Pues ahora estamos cambiando, buscando la autosuficiencia, vamos a lograrlo en energético desde el año próximo, porque rehabilitamos las refinerías. Entonces, hasta el día de hoy ya llevamos como 50 mil millones de pesos destinados, eso nunca se había hecho, a rehabilitar plantas en las seis refinerías. Ya tenemos construida la nueva refinería de Dos Bocas, ya compramos la refinería de Deer Park en Texas, ya iniciamos la construcción de dos plantas coquizadoras para no producir combustible, sino gasolinas, contaminar menos y tener más rentabilidad, con todo esto. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propaganda. Para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfín. Se trata de otra maestra, también Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no sólo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra, dio clases, 12 años, igual que la maestra Delfín, ella, más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde hace 28 años. Leti fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país a plantearnos sus demandas. Nosotros sostenemos que hay una estrategia de seguridad, que se trata de garantizar la seguridad en la persona y en las posesiones de los ciudadanos, y que los hechos en la frontera norte están siendo atendidos de manera coordinada con los respectivos gobiernos estatales. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad civil, en primera instancia, los gobiernos estatales, vía las fiscalías o las instituciones encargadas de la justicia del fuero común, pues son las que atenderán ellos. Si se da el caso de que un establecimiento o un vehículo no tenga seguro o que se dañó alguna otra propiedad, pues serán ellos los encargados de atender en primera instancia y nosotros vamos a seguir coadyuvando con los gobiernos estatales y municipales incluso para garantizar la seguridad de todos. Entonces, ¿la interpretación que tiene el gobierno federal en cuanto a este tema no son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional? ¿O lo quiere minimizar el Estado? No, no es que querramos minimizarlos, pero desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados. Ya verán, ustedes conocerán las cifras, el próximo día 20 hay una baja en la incidencia delictiva, pero cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones. En este caso, ya explicó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y el subsecretario de Seguridad cuál es la respuesta del Estado mexicano a esta problemática específica. Evidentemente que tenemos información sobre la persona que usted menciona de la situación judicial en la que se encuentra, entenderá que por la naturaleza de nuestro encargo nosotros no podemos revelar el Estado que guardan los procesos que enfrenten, ni podemos prejuzgar sobre el porqué fue liberado en una o en dos ocasiones. Y reitero que parte del trabajo de todo el gobierno federal y específicamente del Gabinete de Seguridad es intentar o coayuvar en el caso de órdenes de aprehensión que éstas sean ejecutadas y en todo caso que se resguarde el orden público. Bueno, es lamentable que se hayan suscitado hechos que afectaron lamentablemente a lo que conocemos como la población civil. En términos generales estamos hablando de eventos que se dieron, que tienen mucho de propagandístico. Evidentemente pues no podemos ocultar que hay daños en vehículos, en establecimientos mercantiles, pero de manera inmediata y coordinada el gobierno federal está con los estados ya trabajando de manera conjunta. Se reforzó incluso con personal militar o de la Guardia Nacional la presencia en básicamente en Baja California, en Guanajuato, en Ciudad Juárez y se está pues trabajando, atendiendo de manera coordinada con los estados. La verdad que los que ven esto son el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces voy a que ellos les informen sobre lo que me estás preguntando. Tengo entendido, ayer creo que lo di a conocer, que el señor Caro Quintero ha promovido amparos. Entonces, su asunto está en la Fiscalía y está en el Poder Judicial. Por lo que a nosotros corresponde, vamos a fijar nuestra postura con la opinión del secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Pues está haciendo la investigación la Fiscalía y se debe de evitar que ocurran estos accidentes lamentables y lo estamos haciendo. Yo creo que la medida más importante del gobierno que encabezo es el no permitir que se sigan entregando concesiones. Eso hace la diferencia. Es que los medios de información en general y Proceso también no se ocuparon en su momento de lo que podríamos llamar el derroche de concesiones mineras. La forma en que entregaron millones de hectáreas para la explotación minera. Esta mina fue concesionada por Fox. Y si estamos viendo lo que sucedió, en sentido estricto, no se debió entregar la concesión. Porque ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme? Entonces, la Fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos. porque aprovecho la oportunidad para decirle que ya andan sopiloteando. Van a haber elecciones en Coahuila. Entonces, van a querer, porque eso es lo peor todavía. La falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias. y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente. Sacan raja política. Fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC. Lo mismo. como se presentó esta desgracia antes de las elecciones con los medios culparon a quienes les convenía y así impusieron a un gobernador o sea, valiéndose de la tragedia. Por eso le digo a la gente de Coahuila de que no se deje manipular. No hace falta que yo les recomiende mucho sobre esto porque ellos están muy conscientes, muy despiertos. ya la gente yo diría dos que son los principales. Uno, lo de el control que tenían sobre la comercialización de los medicamentos. Eso era una gran corrupción. increíble. Todavía ayer tratamos de que para contar con el 100% de los medicamentos necesitamos hacer acuerdos con la India, con Corea, con China. No se tenían acuerdos porque se protegía a los monopolios de México, pero no a los laboratorios, a los distribuidores, a los coyotes, a los políticos corruptos que se beneficiaban de la compra, venta de los medicamentos. Entonces, eso que se mantuvo por mucho tiempo, que echó raíces, nos ha costado bastante. Bueno, campañas en contra, porque estamos hablando de 100 mil millones de pesos. Pero imaginen, gastaban 100 mil millones de pesos. ¿Quién sabe si entregaban los medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos se entregaban? Bueno, de que hay una mejor distribución del ingreso y por eso, aunque se nos cayó el crecimiento económico por la pandemia y por la crisis mundial, hay más igualdad en el país. en la última encuesta sobre ingresos de hogares, los más pobres aumentaron sus ingresos. Esto se debe a tres factores. Cuatro, que tienen que ver con nuestro modelo. los programas de bienestar, los aumentos al salario, el incremento en el reparto de utilidades y el aumento de las remesas. todo eso nos ha permitido que abajo no se esté afectando tanto a la gente. desde luego esto no significa de que ya salimos, no, vamos a seguir trabajando abajo. Fue importantísimo descubrirles el truco a estos corruptos. Pero imagínense la forma tan ramplona y vil en que engañaban. Decían nuestra sociedad pues es una sociedad por la desigualdad piramidal porque iban a acabar Pemex y se puede probar llevaban 14 años consecutivos con disminución en la producción de petróleo de 3 millones 400 mil barriles en 2004 3 millones 400 mil barriles en 2004 a 1 millón 700 mil en 2018 la mitad y iba así o sea que estaríamos en un millón 200 ya ni siquiera tendríamos petróleo para nuestro consumo interno es más ya habían empezado a importar petróleo crudo la petroquímica la acabaron en el periodo no librero porque iban a acabar Pemex y se puede probar llevaban 14 años consecutivos con disminución en la producción de petróleo de 3 millones 400 mil barriles en 2004 3 millones 400 mil barriles en 2004 a 1 millón 700 mil en 2018 la mitad y iba así o sea que estaríamos en 1 millón 200 ya ni siquiera tendríamos petróleo para nuestro consumo interno es más ya habían empezado a importar petróleo crudo la petroquímica la acabaron en el periodo no librero pues ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche que es una entidad independiente soberana que tienen facultades para investigar y para proceder nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política y a mí me pueden acusar de muchas cosas pueden inventar muchas cosas mis adversarios pero nunca van a poder decir que soy incongruente nosotros nosotros no perseguimos a nadie no es mi fuerte la venganza no fabricamos delitos no somos iguales te voy a poner un ejemplo porque hay que estar repitiendo es una mujer excepcional maestra de escuela de aula ejerció 12 años se formó en una de las mejores escuelas de México la escuela nacional de maestros escuela nacional de maestros pero estuviste con la chela la escuela la primaria si la Manuel Bartolomé Cosía de las mejores escuelas de este país sí con el maestro Pepe exactamente bueno siempre con una postura en favor de las causas justas nos conocemos desde 1994 trabajó conmigo de el 2000 al 2005 como encargada de atención ciudadana que no es cualquier cosa es atender a la gente escuchar al pueblo a los que traen sus peticiones sus demandas a los que necesitan asesoría no todos tienen paciencia lo decía el general Cárdenas para saber escuchar al pueblo la voz del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia un saludo a todos los que están trabajando sin perder las esperanzas sin perder el ánimo y un abrazo a los familiares vamos a continuar con este trabajo de rescate que no nos detengamos por falta de recursos de equipos de personal que bien que ya se hizo esta consulta los expertos en Alemania en Estados Unidos y hay que aplicar lo que ya se decidió poner este muro para detener el agua de la mina abandonada que fue la que según todo indica produjo la inundación en la mina vecina donde están los mineros pero hay que trabajar para hacer ese muro de concreto lo más pronto posible y seguir extrayendo agua lo de 600 litros por segundo es una buena cantidad y si se requieren más bombas de conformidad con lo que vayan recomendando los ingenieros mineros los expertos y el personal del ejército también especializado que está ahí con ustedes muchas gracias Laura gracias presidente buen día muy bien antes viene a informar Ricardo Mejía pero quiero enviar un pésame al presidente municipal de Zelaya por asesinato de su hijo el día de ayer un hecho muy lamentable y le mandamos a él a su familia a sus amigos un abrazo muy fuerte va a informarnos sobre este caso y otros el licenciado Ricardo Mejía lo cierto es de que el INE y el tribunal electoral no actúan con imparcialidad están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen esa es la verdad si nosotros estamos aquí no es por ellos nosotros estamos aquí por el pueblo por la gente entonces como dicen los abogados aceptando sin conceder vamos a a imaginar lo peor de que quedaran los mismos que no se lleve a cabo la reforma que hacer pues seguir haciendo conciencia en el pueblo seguir adelante con la revolución de las conciencias para que no puedan hacer fraudes como se evita el fraude con la participación de la gente es una controversia y hasta su nombre lo indica controversia entre poderes y en este caso la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia que resuelve no dándole la razón al poder legislativo solo en el caso que eso también hay que aclararlo de la orden de aprehensión por corresponder al poder legislativo local el procedimiento eso no significa impunidad al menos eso es lo que yo entiendo y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte falta una compañera y luego tú que fuiste es el que planteaste lo de lo de este Segalmex Elian el INE no desaparece lo que se tiene es un órgano este autónomo independiente que representa al pueblo no a la mafia del poder pero si no lo prueben no lo prueban con la gente como lo hicieron los de Tamaulipas regresando ¿qué pasó en Tamaulipas? fue el estado de los seis en donde más salió la gente a votar de los seis estados donde hubo elecciones imagínense esas convicciones ciudadanas de estar ahí horas haciendo fin para votar esa es la lección lo dije la vez pasada y lo repito ahora si me dicen en estos últimos tiempos cuál es el pueblo que ha demostrado tener más vocación democrática los Tamaulipas sin duda si no hacen eso no se hubiese impuesto el fraude estamos hablando en plata ¿no? así es porque si no no nos vamos a entender decirle que no está sola que el gobierno federal la va a apoyar siempre ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina de la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y cuando se necesite aquí vamos a estar o mejor dicho siempre vamos a estar junto a ella para apoyar al pueblo de Baja California y Forza se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico sin duda en Baja California y hacen escándalo nacional propaganda también en los medios hasta en el extranjero se enteraron en Estados Unidos cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos agresiones tiroteos nos enteramos mandamos nosotros avisos advertencias a los mexicanos de que no viajen en Estados Unidos a determinados estados no porque estamos enfrentando también al mismo tiempo pues una campaña política de los adversarios los conservadores están desesperados ya no saben qué hacer pero la realidad es otra ellos quieren crear una percepción el país se está incendiando pues no ellos apuestan que le vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes ya no se permite robar sólo para rectificar ustedes tienen indicios de que el gobierno del estado o el municipal tienen acuerdos con el crimen organizado no no hay pruebas no existe nada y qué van a hacer para contener esta situación porque todavía hay miedo colectivo de que estos actos violentos del pasado viernes se vuelvan a generar van a tener controlado el crimen organizado para que esto no se vuelva a repetir aquí en el estado sí decirle a la gente que tenga confianza que son actos más que nada propagandísticos con propósitos políticos pero no para afectar a la gobernadora es para afectar o buscar afectar el proyecto de transformación porque fue en Jalisco en Guanajuato en Chihuahua y aquí pero afortunadamente y eso es lo más importante no hubieron pérdidas de vidas humanas aquí fue el quema de los vehículos y de las tiendas para mandar el mensaje de que Baja California pero no solo Baja California el país estaba en llamas y sacaban memes donde yo estaba tranquilo comiendo comiendo tamalitos de chipilín mis chanchamitos este mis tortas de chilaquiles y el incendio este no hay que buscar la conciliación miren amor y paz amor y paz no pelearnos no 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 miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto este este si como no cuando se pueda lo invito a Palacio a los demás a todos que vayan allá los invito los invito a todos a todos es que él invitó si lo invitó lo que pasa que él también se invitó entonces está doblemente invitado y claro si quiere estar ahí los invito a Palacio a ver pon el estamos hablando de que en política se pueden tener adversarios pero no enemigos no 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 y ustedes van a ayudar mucho a la conciliación o sea ustedes ustedes no están a favor de todos no no en lo que yo pueda ayudar pero la verdad este yo confío mucho en la sensatez de todos desde luego el caso no está cerrado ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al poder judicial la impartición de la justicia por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo como se ha hecho porque el grupo que trabajó y espero que lo siga haciendo sobre esta investigación ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y lo más importante la libertad nunca les hemos puesto ninguna condición a mí me presentaron primero el informe lo leí y dije adelante adelante